¿Qué hace Rudi Gay? Pues estoy tarareando de una forma nefastamente mala. Yo me he hecho toda la mierda encima ya, antes que me lo pongáis. Sí, Dios salva a la reina. ¿O no? O es pompa y... Y circunstancias. Es pompa y circunstancias. Muchas gracias detrás de la cámara, la ilustre señorita Rey. Porque vamos a traer a la eterna reina. Esa reina que estaba desde la época de Hitler. No se nos muere. Gracias a Dios porque si se muere ya, cae Inglaterra. Inglaterra nunca cae. Porque como se dice en V de Vendetta, Inglaterra prevalecerá. Pues aquí lo traemos con su perrito que es un Scottish. No, un Wai Terrier. No, un... West Corgi. West Corgi. Muchas gracias que ella es la enciclopedia de los animales. Decir que en Londres yo nada más que he visto un West Corgi y encima lo lleva un asiático. ¿Qué pasa? Que no es inglese, inglese. Oye, que capaz el asiático era inglés. Pero de ascendencia asiática, oriental. Aquí no sé por qué se dice en amarillo. Pero bueno. Pues... Porque no tiene la piel amarilla. Pues aquí tenemos a... En nuestros países, ¿cómo se le llama a los orientales? A la reina Isabel II, Elizabeth II, con su perrito y su bolso negro siempre. Vamos a verlo más de cerca. Elizabeth II, claro que sí. Su número que es number one en oro. Porque ya vale su peso en oro. Como nuestra madre es de su colección privada de mi madre. Su perro, que es un... Un West Corgi. Un West Corgi. Pop Royals. Es Royals porque es real. Tan real como nuestra madre porque todas las madres son reales. Gracias a nuestra madre estamos aquí. Uy, la boca se me va. Con el fondo como si fuera tapizado. Muy guapo. Y ahora, ¿a quién tenemos en la familia real? Pues tenemos a Isabel. Tenemos a Carlos. Nosotros, a la pobrecita Lady Di. Abajo, sus hijos. Que es, ¿quién, Rey? William y Harry. Exacto. A mi hermana le gusta más... Harry. A Rey le gusta Harry. Y... Kate. Kate, que es la mujer porque... De este no han sacado todavía la mujer. Ya la sacarán. ¿Cómo se abre? Por abajo. ¿Dónde está la numeración? Un FM. Ahí está, impreso. No, bajo relieve. Después hay muchos puristas. Bajo relieve. Lo abríos por abajo para que no se estropee la caja. Lo sacamos. Buah. Mi madre de verdad lo quería por el perrico, ¿eh? Que el perro, aunque parezca mentira, tiene su... FM... No sé si lo podéis... Ahí lo tenéis. FM. Vaya cámara, ¿eh? ¿Cómo se ve? Es que eso mide menos de la mitad de un milímetro. Y la madre de toda Inglaterra. Qué pedazo cabezón. Con el número que lo tenemos en esta pata. Ah. Pero, ¿qué veis? En la pata dos agujeros. ¡Uh! ¡Marioti! Y encima con dos tetoncitos. Has tirado la casa por la ventana. ¡Ah! Pues que lo ponga Rey y vamos a plataforma giratoria. Ya tenemos a Elizabeth II, la reina de Inglaterra, claro que sí. Con su perrito que es un Scotty Terrier. Un Wes Corgi. Gracias, Rey. Y con sus ojitos, con sus pestañitas, con su nariz sin boca, con ese bolsito negro que siempre le acompaña, sus pendientes, las orejas, ese pelo gris porque ya es mayor, su abrigo largo, rosa, con sus zapatitos de tacón. Claro que sí, hombre, lleva a la moda, conjuntada, ¿por qué no? Y sus guantecitos negros. Pero me quedo con el perro. Ay, cómo me gusta el Scotty Terrier. El Wes Corgi. El Wes Corgi, de igual. Junto a la reina y a su perro, el Scotty Terrier. Wes Corgi. Wes Corgi. No doy una, ¿eh? No doy una. Os pido que... Un fuerte like. Real. Ah, real, porque claro. Fuerte like real. Que compartáis el vídeo, hombre. Realmente compartido. Realmente. Un mensaje real. ¿Eh? Ahí. Me gusta, no me gusta. Suscribiros, porque así estáis pendientes de los vídeos de la reina. Salve, Dios salve a la patria. Dios salve a la reina. Y activa la campanita para que la sabéis en todo momento cuando subimos vídeos. Y hasta la próxima. ¿Qué me invitas? A Bakihan Pala. Me quedo con el... Con el... Ay, con el tekel. Con el Wes Corgi. Ah, bueno, con el... Entonces... ¿Un qué? Wes Corgi. ¿Pero no era un Shih Tzu? No. ¿Tampoco un Shih Tzu? Bueno, con el Terranova. Wes Corgi. ¡Suscríbete al canal!